En España es conocida como la Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad o Virgen de las Angustias, para nosotros, la Dolorosa. La Virgen de los Dolores fue coronada como reina y patrona de Cajamarca el 14 de junio de 1942. Desde entonces sus hijos le rinden homenaje agradeciendo su bendición. La venerada imagen se remonta de los primeros años de la colonia, cuando los franciscanos llegaron al Valle de San Antonio de Caxamarca en 1549. Este mismo año el rey Carlos V, con la finalidad de extender el culto a María entre los naturales, regaló a través del presidente de la Audiencia de Lima, don Pedro de la Gasca, la imagen de nuestra madre. Su traslado a la tierra del cumbe lo realizó Santo Toribio de Mogrovejo, durante su segunda visita pastoral a Caxamarca. Los primeros Caxamarca comenzaron a pedir siempre una protección bajo una vocación, es por eso que hacen el pedido a la corona española, al rey Felipe, y es el rey Felipe quien decide enviarnos una imagen de talla de madera para que tengan sus cultos respectivos. Esa imagen era de Nuestra Señora de los Dolores, que es traída hasta la misma ciudad por el mismo Santo Toribio de Mogrovejo en una de sus visitas pastorales. Sobre la delicada palidez de su hermoso rostro de finos rasgos, destacan sus dulcísimos ojos suavemente entornados. La madre de los cajamarquinos mide un metro sesenta de altura y muestra la cabeza inclinada y las manos juntas. La madre del manto protector, le dicen los fieles. Según cuenta la historia, durante la invasión chilena a esta ciudad ocurrió un hecho que llamó la atención. En los precisos instantes del ataque chileno se habría formado una nube que no los dejó ingresar atemorizándolos, por ello salieron despavoridos. Es que cuando los chilenos iban a atacar Cajamarca, entonces vinieron a suplicarla acá con tanta devoción como patrón de Cajamarca que cuide, que nos proteja y al día siguiente se lo encuentran a la madre con todo su manto tan hermoso que tiene y tan grande, puro barro. Y que era que la madrecita había salido y había cubierto con su manto a toda la ciudad de Cajamarca. Entonces los chilenos a la altura del cumbe vieron acá un solo manto negro y ya no atacaron Cajamarca. La Virgen de los Dolores es adorada siete días antes de la Semana Santa. Por ello, cientos de fieles abarrotan la iglesia de San Francisco, no solo con el propósito de recibir bendiciones, sino agradecer los milagros concedidos. Esta imagen sagrada, pues es antiquísima, muy venerada, desde el siglo XVI. Va a ser por primera vez que la Madre Dolorosa va a salir de su diócesis hacia la arquidiócesis de Trujillo. El Papa Francisco en la ciudad de Trujillo bendecirá a la Dolorosa para que siga cuidando de Cajamarca y sus devotos en el mes de enero.